NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Y debido a cierto accidente el videojuego de Vanellope es desconectado y con amenaza de desmantelarlo, a lo que nuestros protagonistas encuentran la solución adentrándose en el internet donde se verán involucrados en varios problemas relacionados con las distintas páginas que hay. Que era una de las cosas que honestamente me temía de esta película, ¿qué te pasa a tu otra escalofría? Que terminara siendo como emojis, pero de hecho pienso que fue todo lo contrario, supieron representar muy bien todo el mundo de internet y vaya cuántas cosas no mostraron, no sé cómo la habrán hecho con cuestiones de derecho o a lo mejor no habrá sido más de publicidad, ¿no? Hay un pacto entre los dos, te combina a ti, me combina a mí, tan tan. Y de hecho fue una cosa increíble como lo que hicieron con Ready Player One, una cantidad inmensa de referencias, de personajes y mucho spam. Y vaya, fue como que un cambio en comparación a la primera porque siento que esta fue más emocional, fue más madura tanto en la historia como en el desarrollo de los personajes que estuvo bastante bien. Y a pesar de eso mantuvo un buen humor, está entretenida y mantiene también un tanto de drama que también se vio incluso en la primera película. Sí, a mí algo que me pareció increíble fue justo el mundo de internet, como que hablan como de la realidad, pero desde adentro como que puedes ver cómo sería lo que nosotros vemos en la pantalla, pero si fuera muñequitos los que están viviendo eso día a día. Algo físico, vaya. Ajá, sí, literalmente como desde acciones como justo el spam, como los tweets, ¿no? Los tweets, todas las acciones, todo, comprar internet, mandar un correo, no, la búsqueda. La búsqueda, está impresionante como lo metieron bien integral, no, se ve forzado como que dices, ese mundo sí existe, sí podría existir adentro de mi computadora y qué genial. A mí me encantaría meterme así a internet. Y ver las páginas porno, a ver cómo se ven. Tienen menos momentos graciosos que la primera, siento yo, pero los que tiene de hecho son bastante buenos, y sí, como decíamos, hasta el humor resulta más maduro en esta secuela. Tal vez un pequeño detalle es que al ser una película más madura, más emocional, tal vez haya cosas que los niños no puedan como que entender por completo. Como, no creo que entiendan nada de la parte de las princesas realmente, como que sí, es como, ah, sí, es lo que vimos en las películas, pero como que no creo que van más allá. Y se desarrolla bastante bien porque aparte tiene una historia central, o sea, un conflicto principal, que aparte lo juntan con todo lo emocional, a lo mejor es un poco de spoiler, pero que en relación a la amistad que tiene Vanell López y Ralph. Incluso podría decir que ese conflicto con su amistad llega a reemplazar al principal de la película, porque incluso hasta el final pues tiene que ver con eso. Pero a fin de cuentas estas dos historias tienen que ver con lo mismo. Y repetimos, la verdadera joya de esta película es la cantidad de referencias que tiene, y no solo de Disney como lo mostraron en el trailer, que también fue, fue genial como incluyeron todo desde Star Wars, los personajes más conocidos de Disney también, los de Marvel. Pero, ¿sabes? Como que me encanta la idea de que se hayan salido del personaje, como que justamente viven ahí, y son ellos, o sea, es literalmente como si hubieran hecho su película, fueran actores, hicieran su película. Exactamente. Y vivieran su vida ahí, pero hasta se hacen burla, como que esa idea me fascinó, es como muy creativo que lo hayan desarrollado así. Estereotipos, vaya, a fin de cuentas. Ay, la ironía en esta película está todo. De hecho, el sarcasmo, la ironía, es básicamente lo principal del humor que maneja. No, 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 la escena post-créditos, Dios santo, es la mejor escena post-créditos que he visto toda la vida. Que realmente fue una maravilla, y fue manejada de una manera impresionante. En verdad, amigos, es una verdadera joya. Me juro que eso y lo del tiburón comiendo al perro, es lo más gracioso que he visto muchísimo tiempo, es como un humor. Yo creo que nada más les faltó romper la cuarta pared, porque aún así con ese tipo de escena se podría decir que lo hicieron. De una forma no directa, pero sí lo hicieron. Se puede decir que interactuaron con la gente, porque hay que decirlo, en esa escena post-créditos, justo estábamos comentando al respecto de esa escena, y de repente nos la muestran, y fue una cosa tan genial. Y bueno, ya nos fuimos metiendo también con los personajes. Que sí, tenemos los mismos personajes de la película anterior, no todos tienen tanto protagonismo como en esa. No, o sea, en el principio, ¿alguno realmente? Sí, de hecho, salen en ciertas escenitas, sí se enfocan mucho en Ralph y en Vanell López. Y en la nueva, bueno, la corredora. Un poco, de hecho, porque a fin de cuentas tiene que ver con el tema emocional, ¿no? Pero lo que me gustó es que a pesar de que los mostraron poco, todos tienen desarrollo. Todos tienen un avance en comparación a la película anterior, o si son nuevos en esta. Hay como que cosas que te explican de cierta manera, por sus historias, su forma de ser, que al final terminan desarrollándose a ellos y ayudando a los protagonistas a también hacerlo. Básicamente es algo que yo destaco mucho a esta película, el desarrollo de personajes. La madurez, más que nada, creo que esa es la palabra principal. Sí se nota como si se hubieran pasado esos seis años, que han vivido ahí, que todas las relaciones cambiaron después de la primera película, que ya como que todo el conflicto de la primera ya pasó, y ya siguen como creciendo todos a la par, pero de diferente forma, dependiendo de sus circunstancias. Y no sé si sea alguna forma de spoiler, hay que decir que en esta película no hay tal cual un villano principal. Las inseguridades. Sí, a eso iba, de hecho, se puede decir que el villano principal de esta película tiene que ver con el tema emocional, las inseguridades, por así decirlo, siendo que si decimos algo más sería spoiler, pero sí, de hecho es eso. Y puede que de repente se sienta esa pequeña falta de un antagonista principal, pero manejan también el conflicto que después se te olvida. Y bueno, realmente te quedas maravillado con todo el mundo y con cómo se está desarrollando la historia, que es como, ok, no sé qué va a pasar, pero quiero verlo, quiero seguir viendo, quiero seguir aquí en esta película. Pasando con otro tema, tenemos animación. Señor Chui, ¿qué nos puede decir al respecto? En cuanto a animación, pues siento que siguen con la misma línea, que manejaron bastante en Rock, como que manejaron muy bien la idea de cómo es el mundo real y cómo es el mundo dentro de los videojuegos. Como que sí cambian ligeramente, pero cambia, como que decidieron mantenerlo igual. Y darle como un aspecto, siento que un poco innovador al internet, que se ve más iluminado, más grande. Realmente se ve como que es inagotable que puedes recorrer todo ese mundo y te morirías mil veces antes de recorrerlo completamente. Y me gustó, siento que está bonito. Es algo que cuida bastante bien Disney, es lo que nunca va a bajar de calidad. O sea, más que nada, lo más destacable es el diseño de los escenarios, de los personajes nuevos, porque ya conocemos a los demás. Hay algunos personajes que estamos acostumbrados a verlos nada más en animación tradicional y que los hicieron en 3D para esta película. Siento que lo hicieron muy bien, como que se adaptaron bastante bien sin perder las características de esos personajes. Y es todo bonito el detalle. Y creo que sí, eso es lo principal, porque la animación siento que no tuvo como que un gran cambio en comparación a la anterior. O sea, probablemente sí tenga mejoras en los detalles. Pero, pues como realmente no han pasado tanto tiempo una de otra. Tiempo nuestro, no en la historia de la película. Pues sí, realmente no hay mucho cambio. Otra cuestión bastante destacable de la película es el sonido, el audio, la música. Porque simplemente teniendo tantos personajes, nos ponen en sus escenas la música de cada uno de ellos, ¿no? O de la historia saga a la que pertenecen. Y aparte cada una hay una escena bastante buena con las princesas, en las que cada vez que pasa una, ponen su tema principal. Y los combinan de tal forma que suena una composición nueva, pero que dices, ah, esta es de tal, esta es de tal, esta es de tal. Y como que está muy bien hacer esa relación. Ajá. O sea, saben, supieron combinarlas y a la vez destacar a cada una de ellas. Y en todo el trabajo del audio, pues incluye los sonidos hasta de las distintas páginas, ¿no? O sea, sonidos característicos o lo que incluyeron para cada acto que realizaban ahí en el mundo del internet. Creo que no destaca mucho la música o el score principal de la película. De hecho, no le presté tanta atención por lo mismo de que no destaca. Y el tema de los créditos interpretado por Imagine Dragons está bueno, pero siento que fue un retroceso muy grande en comparación a la anterior. A menos a mí, el de Old City, de la primera película, me encanta, es de mis canciones favoritas, creo yo. Y siento que pegaba más con el tema de la película. Simplemente está mejor producida la anterior. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler que esta película sí podríamos arruinárselas con cualquier cosita. Vamos con la opinión personal y calificación. Señor Chuy, ¿me haces los honores, por favor? Oh, madre santa. A veces sí está complicada, como que... Tendrán que saber que Ralph, la primera, Ralph el Demoneador, no es de mis películas favoritas, ni siquiera se acerca. Es más, Megamente es mejor. Sí, comenten aquí abajo, amigos, ¿qué es mejor? ¿Ralph el Demoneador? Se me fue el nombre. O Megamente. Se me olvidé el nombre de su película favorita. Uy, qué buena está, eh. Sí está, amigos, unas 3 de la mañana. Iba sin esperar algo de esta película. Realmente era como, ah, bueno, la segunda que nos va a ofrecer lo mismo que la primera. Entonces, para mí no era tan cosa. Pero, honestamente, sí me sorprendió como que lo supieron manejar bien. Yo pensé que iba a ser como un super mega ultra anuncio de Disney. Pero lo supieron manejar de tal forma que sí, pero no tan cínico como podrían haberlo hecho. Entonces, yo creo que a esta película le daría un 8 o 5, inclusive un 9 chances. Es que sí, sí, se la recomiendo porque sí. Es algo diferente, no es la típica película para niños que vas y te ríes con cualquier tontería que les pasa en lugar de lo que estás viendo que sí te metes en la historia. Entonces, sí, como que vale la pena. Yo sí tenía bastante miedo de esa película porque, personalmente, Ralph Demoledor es mi película animada favorita. Que no es de anime, por supuesto. Y, precisamente, como ya lo había mencionado, me preocupaba todo el tema de cómo iba a tratar el mundo de internet. Pero lo hicieron muy bien, me sorprendieron, tengo un conflicto porque no sé si me parece mejor que la anterior. Al ser un poco más madura, algo más emocional, seria, quisiera verlas por separado. Prefiero no compararlas y aún así se me hacen excelentes películas las dos. Ay, de verdad no sé qué calificación le pondría. Yo creo que simplemente basándome en los detalles que siento que le gana la primera, como la música y, a lo mejor, que es más cómica, más amena, digamos. Al menos, siento yo que para la mayoría del público, porque como decíamos, esta al ser más seria, más madura, puede que incluso los niños no entiendan por completo ciertas cositas. Yo consideraría, en ese sentido, comparándolas mejor la primera, que yo la tendría con un 9.5. Yo, yo, yo. Y a esta la puedo dejar con un 9. Me parece una muy buena película, bastante recomendable. Otro éxito de Disney, más spam. Fue muy divertida, entretenida, buena animación, buena música. Y buenas noches. Y buenas noches, porque ya nos vamos a dar. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue haciendo bien, dale mandita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dale a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Agradezco al señor Chuy por habernos acompañado en estos dos últimos videos. Esperemos verlo más seguido por aquí. Igual, espero. Que nos proporcen un poco más de equipo, por favor. Claro, claro, ¿qué necesitas? Una nueva cámara y más luces, por favor. Ah, claro, por supuesto, ya están. Les pido ahorita. Muchas gracias. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en... Perdón. No te dejen despedirte. Claro, pues al fin que... Al fin ya me conocen, ya vieron el video anterior. Entonces, ahí me despido como persona decente. Como si tuviera un buen anfitrión. Yo soy Chuy, Chay o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Pero... Así se me fue por completo. Pero lo que más me dio risa es que ya te estabas parando. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete!